Buenos días por venir. Cambien, cambien, todos esos cristales rotos por otros para que no entre el aire y se lleve este día a otros lugares. Otros lugares donde no quiero ir. Si tus amables días te vino y besos, y tu voz de actriz y tus ojos inmenso, ese día nací en la mente de mi creador, una brinda de hierba en busca de sol. Hoy bailen como hojas de otoño, caigan, caigan como hojas de otoño, y sabe alegrar como albes de a tu camión. Esa noche murió alguien mucho más necio que yo, y nació un servidor para darte su vida de amor. Ay, 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 aquel que no ame a su amante. Ay, 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 qué amor de él, con que no tiene la sed. Ay, 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 ay Gracias.